Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos con la baraja profesional de este domingo, en este caso una baraja utilizada para Leyenda. Titan, que es el creador de esta baraja, y bueno, creo que lo pondré en el título del vídeo y lo he puesto bien, aunque suene diferente, creo que es la idea del nick. Y llegó a 2 de Leyenda en Norteamérica, en los servers norteamericanos. Y dado que, bueno, Zuba ha estado un poco olvidada últimamente, ha decidido ser la baraja que traiga. Tenía otras grandes opciones para mostraros en este vídeo, dado que el meta de Hurston está brutalmente bien últimamente. Cada semana hay prácticamente barajas nuevas y no se ha estabilizado todavía, lo que es muy bueno para el juego, porque de hecho va a salir nuevo contenido y ni siquiera se ha estancado, como nos ha pasado en otras situaciones. Y bueno, esta es una versión orientada al meta, pero aún así tiene dos grandes defectos, que es lo que te pueden hacer dudar de jugarla en un momento dado, que es que su enfrentamiento contra Face Hunter, los Hunter más agresivos, es tremendamente malo. De hecho, se puede considerar inganable. Y contra Pícaro es bastante malo también, no es tan tan malo contra Face Hunter, pero es malo. Por lo que tenemos dos barajas que en general se juegan bastante y nos pueden ganar, pero contra el resto de barajas, Zu es muy buena, ¿vale? De hecho, también es bueno contra Guerrero Control o contra casi cualquier cosa, y de hecho, contrarresta muy muy duramente a los Magos Mech. Es muy difícil que un Mago Mech nos gane, necesita mucha suerte con la mano. Y contrarresta a los Druidas, a casi todo tipo de Druidas. Bueno, los de Town son un poco más duros. Y se puede decir que contrarresta también a todos los cazadores que no sean agresivos, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poquito de la baraja, que como veis es bastante diferente. He querido traer Zu, porque ya sabéis que es una baraja muy económica, imagino que muchos de los nuevos jugadores habéis intentado ir a una baraja similar a esta, y tal vez la tengáis por ahí aparcada, porque creéis que no puede funcionar. Así que bueno, esta versión no es muy muy diferente de las normales. Creo que los añadidos fundamentales están en la parte baja, como esta trituradora, el Lowzeb y Doctor Boom, ¿vale? Y alguna cosa pequeña, porque como veis, los Epirros de coste 1, que son bastantes, ¿vale? Tenemos 9, aunque no son tantos como algunas otras versiones, tenemos bastantes. Son un poco más orientados a tener opciones en el meta que tenemos, como esta arquera elfa, para usarla contra todos los Epirros de uno de vida, que nos va a poner cosas como un paladín, o nos va a poner fundamentalmente un cazador, ¿vale? Y la escuera argenta, que viene bien contra barajas que puedan usar su ping en el primer turno, como puede ser mago, pícaro, etc. La escuera argenta es un bicho más molesto para empezar. Y bueno, como veis, se lo lleva, por ejemplo, un Nomoparia, porque no hay tantos enfrentamientos en lo que sea tan bueno. Y bueno, otras cartas, como el Avisario, que lo que hace es protegernos, el Diablo de Llamas, que es tremendamente brutal por su coste y hace que los cazadores nos maten antes. Y el Sanjento Abusón, que es muy útil para pasar por encima de cosas, y además prácticamente nuestro único potenciador, porque fijaos que no llevamos los Enanos, ¿vale? Y tenemos los poderes sobrecogedores para pasar por encima de cosas, o para hacer burst. La espira mortal de nuevo es una carta que viene bien contra todo ese tipo de pirros de uno de vida, o para rematar algo sin perder fuelle, ¿vale? Siempre se nos puede quedar algo a uno de vida, o no tenemos ningún trade interesante que mate, por ejemplo, un Provocar, que nos han puesto, ¿vale? Recordad que Zu es una baraja que controla bastante la mesa, no es una baraja de ir a cabeza, excepto que tengas el turno adecuado o la situación adecuada con tus cartas en la mano para ir a cabeza. En general vas a intentar tradear casi todo contra muchas barajas, así que espira mortal ayuda a hacer esos intercambios de forma interesante y además sin perder cartas, y por solo un mana. Y bueno, tenemos los huevos, contra muchos enfrentamientos el huevo es una protección contra áreas, ¿vale? Contra otros lo que haremos es petarlo lo antes posible usando cualquiera de nuestros potenciadores, ya sean los sargentos, ya sean los poderes sobrecogedores o los defensores de arbus, ¿vale? Para que salga 4-4 general, esto lo vamos a querer contra barajas que no se pueden ocupar fácilmente de los 4-4, o que no suelen tener áreas, ¿vale? Que puedan ocuparse de todos nuestros enbirros. Y bueno, un silencio, siempre viene bien, los lobos y las malabristas y las trepadoras son cartas muy muy típicas de la baraja Zu, todas se sabe cuál es su función principal. Y bueno, tenemos las explosiones de Diablillos, que ya venían en la versión de Zu, que jugaba Shichu, y es una carta brutal, especialmente si consigues sacar 3 o 4 y no sacar 2, como saco yo. Y bueno, los defensores de arbus, tremendamente potentes siempre. Además, nos pueden ayudar a ganar algunos enfrentamientos que no podríamos ganar. La tituladora, porque es un drop muy muy molesto, de nuevo no tiene por qué ser imprescindible, podemos llevar tal vez un ena o hierro negro. Los apocalípticos, que son nuestra forma principal de cerrar partidas si llegamos con control de mesa a un turno avanzado. Bueno, Lousep, que lo que hace es proteger fundamentalmente nuestra mesa durante un turno más, asegurándonos hacer daño. Bueno, hay enfrentamientos donde lo tiraremos cuando podamos, en la mayoría, en otros intentaremos guardarlo para el momento clave, de forma que podamos impedir una posible limpieza de nuestro oponente. Y Doctor Boom, porque es tremendamente bueno y hasta tiene hueco en un Azu, y es una carta que viene muy bien si hemos aguantado hasta turno 7. La Azu normalmente no gana tan rápido como para considerar que todas tus partidas van a terminar antes del turno 7, y Doctor Boom, excepto que lo tengamos en manos junto con un guardia apocalíptico, nos va a hacer mucha ilusión verlo, independientemente de la situación que tengamos de mesa en ese momento, sea que vamos ganando, sea que vamos perdiendo un poco el control de la mesa, por lo que, bueno, es una carta, como siempre se ha dicho, que si llegas a turno 7 tienes 7 manás directamente en la juegas, es que no hay mucho que pensar, excepto que tengas letal de alguna manera, o que tengas una mesa que proteger, que a lo mejor puede interesar de hacer algo diferente, pero casi siempre vas a jugar Doctor Boom. Y bueno, hace un poco más cara la baraja, y bueno, opciones que se pueden sugerir, es poder llevar a Silvanas, no está mal como opción por Doctor Boom, es diferente, pero también viene bien, y como opciones más económicas, podríamos llevar un Comandante Argenta, aunque no me gusta demasiado en este meta, por todos los eductadores de lodo que hay, aunque ahora mismo hay unos poquitos menos, también podríamos llevar en teoría un Caballero Negro, pero bueno, eso también es legendaria, en sí, el Comandante Argenta es probablemente una opción económica para llevar, o podríamos llevar alguno de las otras cartas que suele llevar un azul, que podría ser llevar, como os comentaba antes, un enano, un enano, o llevar, un enano, o llevar algo diferente, como podemos llevar otro drop de uno, por ejemplo, imaginemos que queremos intentar mejorar nuestro enfrentamiento contra Face Hunter, pues podríamos intentar llevar una segunda arquera elfa, para poder matar más fácilmente todos esos enbirros que juega, aunque tampoco va a ser lo mejor, de hecho probablemente volver a una carta muy muy antigua, sea mejor contra Face Hunter, si queréis solo mejorar ese enfrentamiento, que es llevar un porta escudos, ¿de acuerdo? Y bueno, creo que he comentado más o menos todo, no es una versión tan tan diferente, como para merecer una explicación más larga, voy a jugar una partida o dos, según los rápidas que vayan, para cerrar este vídeo, y nada, espero que quien quiera jugar ZOO, la disfrute, yo no me gusta demasiado jugar ZOO en general, aunque la versión muy muy anterior a ZOO, que era la Curi War Control de Brujo, de hecho llegué muy lejos en un torneo, bueno, ella sí me gustaba, pero era una baraja bastante diferente, ¿vale? En otros tiempos de Hurston, donde las cartas hacían cosas ligeramente diferentes, y estaba bien, porque se basaba muchísimo en controlar mesa, y muy poquito, muy poquito en ir a la cabeza, apenas tenía URSS, contra la druida, generalmente, no vamos a querer nada de esto, vamos a intentar buscar un mejor drop de uno y de dos, no es que el ouze o el silencio vayan a ser malos, pero no lo queremos en la mano inicial sin nada que jugar. En teoría, esto es uno de sus enfrentamientos buenos, excepto que sea una versión... prácticamente me ha vuelto lo mismo, aunque... excepto que sea una versión con mucho provocar, ¿vale? Nuestra salida es lenta, por desgracia, porque no vamos a meter presión, así que necesito algo más. No vamos a meter presión porque esto pega de uno, eso pega de cero, así que tenemos el tía a cuatro manás. Y bueno, tiene... Tenemos... Creo que no voy a tirar la expresión de diablillos todavía aquí, eso... un poquito... Vamos a confiar en que no tenga la mejor curva posible, porque la expresión de diablillos, si no sale de cuatro, tengo que intercambiar con este y... No, va a poner un drop de... el mejor de los posibles, vale. Vale, pues... Seguramente vamos a perder desde esta situación, por la curva que ha tenido. Vamos a hacer una jugada muy, muy débil... Ante... Ante... Ante flagelo, así que... Si sigue teniendo una curva tan potente, no vamos a hacer nada, porque no hemos podido hacerle daño. No tiene flagelo. Pero da igual. En este turno deberíamos tener la mesa controlada y la tiene él, así que... Se puede considerar que estamos lo peor posible que podríamos estar. ¿Dónde te conecte al...? Ok. Tenemos opción de esto... Necesitamos recuperar mesa. Así que vamos a intentar hacerlo así. Vale. Ha robado muy, muy bien contra nosotros. Mejor todavía para él. Esto es... Ridículo. De lo mal que nos ha salido, es ridículo. Pero bueno. Es lo que se puede esperar cuando... Juego una baraja grabando. Que sigamos vivos ya dice mucho. De... De lo que funciona el zoo contra la druida. Vamos a hacer esto. Va a tener, sin duda, cazador de fieras. Porque... Ha robado 12 cartas y tiene que tener todos los counters a todo lo que haga. Exactamente el 100% de todos los counters que necesitaba todo lo que he robado. Bueno, eh... Desde esta situación más o menos lo que toca es rezar. y ya está. Básicamente... Se va a curar. Nos va a limpiar... a los 5-7. Vale. Vale. Ni siquiera puedo, bueno... Poner más cosas. Me imagino... Que guay no... Creo que voy a colocar esto. Ni un tiro a la cabeza. ¡Madre de Dios! Suerte... Infinita por su parte. Peor carta posible. Siento que vamos a... Incluso a perder con un combo. Necesito robar... Uno de mis... Dos... Vale. Ahí está. Poder. Bueno. Hemos conseguido ganar a pesar de todas mis quejas. Aunque ha robado muy muy bien los 7 primeros turnos y ha tenido mucha suerte en todo lo que influía en el azar. Luego no ha robado lo que le hubiera venido bien. Para el final. Para poder frenarme totalmente. Solo le faltaba una carta más para frenarme del todo. Y vamos a jugar otra más. Dado que no creo que haga ningún gameplay con Zub. Y así podéis ver otra partida. Especialmente si es contra algo difícil. Aquí está. Cazador. Pero si es un cazador facehunter es muy muy difícil. Extremadamente difícil ganar. Y me voy a quedar esta carta porque ambas son buenas contra facehunter. Aunque no son... No tienen por qué ser especialmente buenas. Si es smith... Si es smith... El problema es que va a tener que ser seguramente poder de héroe. Es facehunter. Así que bueno. Vamos a... Para facehunter la única forma en medio de ganar es rezar a que no tenga soltar a los perros. Así que... Tal vez no tenía que haber puesto este pero quiero poder intercambiar. Va. Esta... Tiene... Tej anti... Anti-mirror. El arquero alfono se lleva en facehunter. Así que... Está preparado para combatir otras barajas agresivas. Hubiera preferido robar esto mil veces. Y... No voy a jugar este. Voy a guardar porque puede ser que ponga ahora un compañero animal o algo así. Vale. Bueno. Vamos a ver seguro una trampa en el siguiente turno. Así que... Va a ser una trampa explosiva. Así que voy a poner este porque al menos me da dos unos unos que potenciarán su soltar a los perros. Si no tiene trampa no estamos tan mal situados. Porque puedo jugar... ¡Adiós! Vale, ¿eh? No es una trampa. Sí, es una... No quiere... No, bueno, no le hace falta realmente, imagino. No le hace falta el daño del arco para matarme ya me mato yo. Vale. Es horrible. Otra trampa explosiva de aquí. Esto inutiliza, esto inutiliza, esto inutiliza, esto inutiliza, da igual. Creo que voy a hacer esto de todos modos y voy a jugármela a robar Doomguard y ganar con el Doomguard teniendo un poder sobrecogedor. Que no tenga soltar perros o marca de cazador. Bueno, la única marca de cazador de la baraja. trampa explosiva y bueno, ¿y qué más tiene? Brutal. 13 vidas Estoy muerto ya. No puedo usar poder de héroe porque me mata con casi cualquier combinación. No, por Dios. Va a pegar el tiro. Ahí se va a la mierda, mi única opción de ganar al 50%. Y bueno, al menos era lo mejor que podía totdekear y eso es lo mejor que puede tener. Me entra en 6. Estoy muerto. Era en la vez que no quería que saliera de 4 porque si no iba a salir de 4 podía ganar. Me sale de 4. Si llega a salir simplemente de 2 no podía matarme este turno y yo lo mataba al siguiente turno con estas dos cartas. Pero bueno, es la contra-frodo suerte y bueno, hemos mostrado dos matchups, uno favorable y uno desfavorable así que creo que ha quedado suficientemente bien el vídeo y nos vemos en el próximo capítulo.